Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Yo necesito tu amor, tu amor sincero Y tú no me olvidarás, así lo espero Porque te adoro mujer y eres mi anhelo Dame un cachito de amor, te desespero Tú no me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero No me vayas a olvidar porque me muero Porque me muero, pulata porque me muero Pulata porque me muero Pulata porque me muero Si a tu no me vayas a olvidar, no me vayas a olvidar Pulata porque me muero Cariñito, cariñito no me vayas a dejar Pulata porque me muero Pero que sin tu amor me moriría Pulata porque me muero Sin ti no tengo consuelo Pulata porque me muero Consuélame, consuelito Pulata porque me muero No me olvides, Marcela, en Paramba que me muero Pulata porque me muero Pulata porque me muero Cariño dentro de mi consuelo Dulata porque me muero A ti te quise y yo a ti te quiero Dulata porque me muero Ay sin ti, ay sin ti no quiero ir al cielo Dulata porque me muero Cariño, 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 cariñito Cariño, cariñito, mamá que me muero Dulata porque me muero Pero que no me vayas a dejar Dulata porque me muero Cariñito, cariñito no me vayas a olvidar Mulata porque me muero Pero que sin tu amor me moriré Mulata porque me muero Mulata porque me muero Mulata porque me muero Ay mulata de mi vida no me vayas a dejar Mulata porque me muero Ay sin ti me moriría Mulata porque me muero Mulata porque me muero Mulata porque me muero